Proponen tostar, moler y envasar unas 300 toneladas de café al año. Se trata de un proyecto inscrito en la cartera de oportunidades para la inversión extranjera en Cienfuegos, con el que la empresa cafetalera Eladio Machín de Kumanayawa cumple un acuerdo de la visita del presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, en enero pasado. Hoy llegamos a tramar la exportación del café verde. Es decir, tenemos unos surtidos que se exportan para los mercados de Japón, Italia y España, que se venden a más café verde. Estamos tratando de completar la cadena de valores, incluyendo la torrefacción del café. Desde su creación en 1962, la empresa beneficia y comercializa de forma mayorista para el mercado interno en divisa, encargos estatales y la exportación, el grano cultivado en las montañas de las tres provincias centrales. Este año ya incursionó en las ventas directas de 45 toneladas a la Zona Especial de Desarrollo Mariel. Con esta propuesta, presentada en la primera exposición anual de la filial Cienfueguera de la Cámara de Comercio de Cuba, procura a financistas para adquirir tecnología que les permita producir 600.000 paquetes por año. Primero sería trabajar en el mercado interno para que empiecen a reconocer nuestro café y después, a medida que ese café vaya cogiendo determinada cultura, vayan conociéndolo, creo que puede salir al mercado exterior con café de alta calidad. Ya que tenemos reconocido y identificado nichos cafetaleros de un alto valor de calidad sensorial. Respaldada por un programa de fomento de café en el llano, la empresa incrementaría de unos 700.000 hasta casi 9 millones sus ingresos en divisas, aprovechando las flexibilidades otorgadas a la empresa estatal para comercializar un fruto que aúna tradición, aroma y encantos del guamuaya. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.